Música Hola chicos como están, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y si chicos como lo vieron en el titulo del día de hoy venimos con un video bastante bueno y cargado de mucha información Ya que les vengo a mostrar lo que seria un calendario de eventos que va a estar llegando con el nuevo modo de juego Escuadrón Antibombas Que va a ser 5 vs 5 Este nuevo modo de juego chicos va a estar trayendo recompensas muy épicas Algunas cositas gratis obviamente que nos van a servir a nosotros Y algunas cositas que siempre acostumbran a traer gratis en lo que serían estos eventos Pero el día de hoy vengo a mostrar lo que seria toda esta información Primero que todavía antes de empezar con este video chicos me gustaría que me apoyaran con su épico like Y compartieran este video con todos sus amigos ya que esto seria de muchísima ayuda para mi Ahora chicos hablando con lo que seria la información Como primera novedad vamos a estar hablando un poquito referente sobre este calendario de eventos Y actualmente Garena Free Fire lo acaba de publicar en sus diferentes redes sociales Tenemos lo que seria el calendario de recompensas Escuadrón Antibombas 5 vs 5 seria la primera novedad que nos especifican por ahí Nos muestran que el 3 al 9 de junio vamos a tener juegos diarios Con lo que serian algunas misiones chicos para que mas o menos ustedes tengan en cuenta La posibilidad de nosotros estar obteniendo muchas cajas para nosotros se puede estar diciendo que mascarillas Entre skin chicos que serian obviamente de navidad tenemos algunas de soldados Tenemos astronautas y tenemos estas dos por aca que serian ángel y demonio Que de hecho todas estas recompensas chicos se encuentran disponibles en el juego Vamos a pasarlas a ver por aca muy rápidamente Tenemos si nos vamos a lo que seria la caja chicos tenemos lo que serian accesorios Esta seria una de las primeras cajas que vamos a estar trayendo Les voy a estar mostrando eso para que ustedes tengan en cuenta lo que nosotros podemos estar consiguiendo con estas cajitas Tenemos por aca algunas cajitas chicos para nosotros estar obteniendo maquillajes o como una especie de mascarilla Esta seria para ambos generos como mas o menos ustedes lo van a estar viendo Al igual de eso tenemos lo que seria esto algo muy importante de estas cajas chicos Es que como lo podemos estar obteniendo permanente Tambien los podemos estar obteniendo por 10 para que mas o menos ustedes vean Y aparte de esto también poder estar obteniendo algunos otros items Para que mas o menos ustedes lo tengan en cuenta Al igual de esto chicos tambien nos especifican lo que seria esta caja Que mas o menos ustedes por ahi lo van a estar viendo Donde vamos a tener la posibilidad de estar obteniendo 2 skins de astronauta Que tenemos primero que todo esto y luego esto tenemos esta de por aca Que de hecho yo ya tengo estas dos y aparte de esto entre otras recompensas Como mas o menos ustedes por ahi lo van a estar viendo Estas camisetas me gustaría obtenerlas Obviamente no sabemos la cantidad de cajas que nos van a estar dando Pero mas o menos ustedes por ahi lo van a estar viendo Esta chaqueta se ve bastante epica Ahi esta mas o menos para que ustedes vean Al igual de esta nos especifican esta de por aca que se llama Invernar triple Donde nos especifican que vamos a tener la posibilidad de estar obteniendo 3 skins de navidad o invernales Para que mas o menos ustedes lo tengan en cuenta Primero que todo tenemos esta skin de por aca Junto con esto tenemos esta otra skin Que esta bastante buena Se llama bailarina invernal Muy muy buena lo que seria esta temática Y ya despues tenemos esta otra skin O una de las cosas que quiero decirles tambien chicos De esta caja es que como la podemos estar obteniendo permanente Tambien la vamos a poder estar obteniendo por dias Como mas o menos ustedes por ahi lo van a estar viendo Al igual de esto mas items por este lado de aca Comentenme ustedes a cabo que opinan referentes sobre esto Tambien vamos a tener lo que serian por aca cajitas Para estar obteniendo estas skins de comandantes He hecho algunas de estas ya las debemos de tener nosotros Porque siempre nos acostumbran a estar dando esto totalmente gratis Y por ultimo tenemos lo que seria esta de por aca chicos Que nos especifican paquete ángel y demonia Que creo que muchos de ustedes irian por esta Nuevamente les repito chicos posiblemente nos esten dando una cantidad De 10 cajitas chicos por cada temática Para que mas o menos ustedes lo tengan en cuenta Aqui tenemos lo que serian estas dos skins Creo que muchos de ustedes van a estar yendo por estas dos Obviamente como nos pueden estar tocando las skins Tambien nos pueden estar tocando algunos items al azar Como mas o menos ustedes por ahi lo van a estar viendo Comentenme ustedes a cabo que opinan referentes sobre esto Obviamente esta seria la primera novedad de estas recompensas Junto con esto tenemos que el 10 al 16 Por nosotros de estar jugando Tambien nos van a estar dando unas misiones por dos Que actualmente no se damos las recompensas Posiblemente mas adelante yo les este sacando un video Especificandole lo que seria en esto De mas que para el dia de mañana Ya tengo lo que seria el banner oficial Chicos de todas las novedades de estas recompensas gratis Que nos van a estar dando a nosotros Junto con esto chicos nos especifican que el 10 al 16 Tambien vamos a tener una tienda de canje C4 Con la posibilidad de nosotros Estar obteniendo una granadita por aca Y algunas skins de armas Que mas o menos ustedes por ahi lo van a estar viendo Estas skins de armas chicos Ustedes ya saben que las acostumbran a estar dando por ahi De hecho esto se encuentra tambien disponible en la tienda del juego Para que mas o menos ustedes lo tengan en cuenta Si quieren se dirigen por aca chicos Se van a lo que serian armas Y ya por aca les estarian saliendo Cada una de estas armas Vamos a buscarlas por aca De hecho tenemos estas de por aca Que serian las primeras cajitas Donde nos van a estar dando todas estas recompensas Mas o menos ustedes por ahi lo van a estar viendo chicos Tambien pueden estar viendo los atributos oficiales Como nos pueden estar tocando permanente chicos Tambien nos pueden estar tocando por días Lo que serian estas skins Al igual de esto nos especifican Creo que es la mp40 Vamos a mirar a ver si por aca nos especifican Creo que no nos va a estar saliendo Vamos a buscarla por aca rápidamente Creo que es la mp40 Buffon chicos No estoy 100% seguro Ah efectivamente por este lado Y aca la tenemos Con la posibilidad de nosotros De estar obteniendo la mp40 Y creo que es esta tambien No estoy 100% seguro Igualmente ustedes por ahi van a estar viendo Lo que serian las recompensas Que nos van a estar dando a nosotros Los premios que vamos a estar obteniendo Igualmente comida para la mascota Y algunos fragmentos universales Por ultimo nos especifican por aca Recompensa por meta Periodo completado del evento Es lo que nos especifican por aca Que nos van a estar dando un boncher Cuando nosotros creo que descarguemos Lo que seria este nuevo mapa Que va a estar disponible muy proximamente Estas serian de momento Las recompensas que nos van a estar dando gratis a nosotros Unas recompensas bastante sencillas chicos Obviamente para nosotros Estar probando un nuevo modo de juego Que va a estar llegando Que de hecho este nuevo modo de juego Tambien va a tener disponible Lo que seria un nuevo mapa Que de hecho ustedes ya saben chicos Que este nuevo mapa Lo estuvimos probando en el servidor avanzado Que actualmente teniamos mapas especiales Teniamos escape de piedra Que seria uno de los primeros mapas Tambien con esta tematica Y tambien teniamos el pastel Que va a ser el nuevo mapa Que va a ser implementado De hecho en el servidor avanzado chicos Se los estuve mostrando Para que mas o menos ustedes lo vieran Vamos a mirarlo por aca muy rapidamente Para que ustedes tengan en cuenta Como hace la tematica de esto Obviamente todas estas recompensas Nos las van a estar dando a nosotros Si nosotros jugamos este nuevo modo de juego Con esta tematica Que en lo personal me gusto muchisimo chicos Porque se ve que esta bastante bueno Lo que seria este mapa Esta muy bien creado Ustedes ya conocen la tematica De crea tu mapa Nosotros tenemos que estar Obteniendo esta bombita Que nos especifican por ahi Y tendriamos que estar Exponiéndola en lo que seria Uno de estos sitios Para ir ganando De momento solo les voy a estar mostrando Lo que seria en algunas ubicaciones Tenemos por aca como una especie de tienda Esto se parece como una vecindad O una especie de barrio Como mas o menos ustedes Por ahi lo van a estar viendo Tenemos por ahi algunos grafitis Y las plantas se ven bastante épicas Se mueven en lo que seria Este nuevo modo de juego Recuerda les obviamente chicos Que según Galena Free Fire nos especifico Este va a estar llegando El once Para nosotros poderlo jugar Esa seria la primera base O la base Número B Que nos especifican por ahi Tenemos algunos detallitos Por aca en el mapa chicos Comentenme ustedes Acabo que opinan Referentes sobre esto Todo este seria el mapa Que nosotros Podriamos estar jugando Y en todo este mapa chicos Nos especifican Pues muy Muchas novedades Muchas casas Muchas estructuras Y muchas cositas Como mas o menos ustedes Por ahi lo van a estar viendo Vamos a seguir mirando Por aca rapidamente chicos Para las personas Que no vieron esto Yo lo subi hace mucho tiempo atras Obviamente mostrandole Lo que seria en esto Tenemos algunos lugares Por aca bastantes epicos En lo personal A mi me gusto este nuevo mapa Porque podríamos estar haciendo Unos buenos pvps O podríamos estar jugando Este modo de juego Y asi divertirnos Con lo que serian Todas estas cositas chicos De todas maneras Comentenme ustedes Acabo que opinan Referentes sobre esto Esta seria la temática Del nuevo mapa chicos Que vamos a tener disponible Muy proximamente Con muchos lugares Y muchos espacios nuevos Que van a estar llegando De todas maneras chicos Comentenme ustedes Acabo que opinan Referentes sobre estas recompensas Nuevamente ustedes Por ahi la van a estar viendo Algunas recompensas buenas Algunas no tan epicas Pero obviamente Esto es lo que tenemos Por el dia de hoy Por el momento Serian las unicas recompensas gratis Esperar al dia de mañana A ver si tenemos acceso A mas informacion Referentes sobre esto De todas maneras chicos Comentenme ustedes Acabo que opinan Referentes sobre esto Ya saben nuevamente chicos Que si les gusto esta informacion Compartan este video Con todos sus amigos Apoyen este video Con su epico like Que eso a mi me ayudaria Muchisimo Tambien suscribiéndose En este canal Si ustedes son nuevos chicos Activando la campanita Para que no se pierdan De todas las novedades Que les voy a estar trayendo Próximamente Free Fire Para que no se pierdan Que les voy a estar trayendo Taibendo un metro